Bueno, ya sabéis que nos encanta apoyar pues al comercio, apoyar los restaurantes, los chiringuitos, que son valientes, que permanecen abiertos durante el invierno. Estamos en otoño, fijaros, estrenando 20 de noviembre y esto sigue abierto, hace buena temperatura y además pues estamos al aire libre, con lo cual tenemos menos miedo de ser contagiado, ¿no? Ya que estamos con mascarilla, yo me la he quitado un momento para hacer la entradilla y nada más. Ahora me la vuelvo a poner y bueno, como tiene que hacer todo el mundo. Vamos a entrevistar a Isabel Domínguez, que ella es la gerente de Arenalvis y también vamos a conocer un poquito las actividades como música, gastronomía, que va a tener ya en este mes de noviembre, si cambio de carta, bueno, todo eso. Además hoy un añadido porque hay un showroom de, bueno, de una chica estupenda, se llama Yolanda Gómez y nos va a mostrar la moda, lo que se lleva y además no puede asesorar porque ella es asesora de imagen. Bueno, vamos a dar comienzo con este reportaje. Bueno, la verdad es que es increíble, ¿no? Que estamos ya estrenando mes de noviembre y tenemos esta temperatura que marcaba mi coche ya a 25 grados y fijaros el mar que bonito está, que parece un plato. Y aquí en estos chiringuitos que venimos a apoyar también a las personas luchadoras porque la verdad es que hay que ser valientes para hacer lo que está haciendo también Isabel Domínguez y es que también necesitamos estos espacios al aire libre y que siempre con todas las normativas que nos exigen y con los horarios también que nos han puesto también nuevos, Isabel, nuevos cambios, nuevas cositas, hay que adaptarse, ¿no? Como tú lo has hecho, ¿cómo tomas esta nueva propuesta? Pues, bueno, la nueva propuesta es marcamos la diferencia con la distancia de seguridad. Gracias a Dios tenemos una terraza muy grande y tenemos aire libre. Aún podemos ocupar prácticamente todo y, bueno, seguimos abiertos. Esperamos que podamos seguir. Sí, abrimos todos los días desde las 11 de la mañana y la cocina está hasta las 8 de la tarde y luego hasta las 10 y media podemos tener gente, ya depende del público, pero más o menos hasta las 9, 10 de la noche estamos todos los días. Sí, hay unos atardeceres ahora preciosos, gracias a Dios está siendo un tiempo buenísimo y estamos todo el día abiertos, la cocina todo el día y de martes a domingo todos los días. Bueno, además Isabel de la gastronomía, que nos encanta, que lo sabe, que nos encanta la gastronomía de la albis, pero nos gusta también el ocio, nos gusta venir y disfrutar de cositas. Y hoy estoy viendo algo que no había visto otra vez, cuéntanos un poquito estas nuevas propuestas que haces y si se van a seguir haciendo y todos los eventos que tengas programados para que nos lo tengamos en la agenda, claro. Sí, bueno, hoy lo anunciamos ya desde la semana pasada, hay una diseñadora madrileña, Yolanda Gómez. Hoy tenemos un showroom para presentar su ropa, sus propios diseños y el segundo domingo de noviembre hacemos un fashion show, un desfile de moda. Y aparte que la salsa Cuba, sabor Cuba, Joel y Papi están aquí todos los domingos animando Arena al Beach. Y los viernes tengo también un músico, un vivo buenísimo, es un chico joven, lo estamos intentando impulsar. Es Joel Brown y hacemos el cuscús también, que es algo típico de los viernes y una cosa diferente. Ahora tenemos carta nueva, está presentada ya desde hace dos días y bueno, quede venir a probar. Tengo un chef fantástico, Ausi, llevaba antes conmigo en Sol y Luna mucho tiempo, ahora ha vuelto. El que la conoce, el que me conoce de Sol y Luna, podéis saber que Ausi está con nosotros de nuevo. Y aquí os espero en la playa, hace un tiempo maravilloso. Todos los sábados y domingos barbacoa, como trecos, pollo, costillas, salsicha argentina, hacemos nuestras páspadas, salsas y podéis comer una cosa, la otra, mezclar. Seguimos teniendo el pescado a la plancha, lo hacemos ahora al horno. Espetos ahora no porque la sardina ya no es buena y ahora el fuego es para la carne. El tiempo empieza un poco de fresquito y un poco más de proteína. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nos vamos a poner al día de la moda con Yolanda Gómez, que además ella es sola de imagen y eso es muy importante, porque es verdad que muchas veces nos gustan las cosas, pero no nos quedan bien y tenemos que tener, dice, cuatro ojo, ve más que dos y es así, ¿no? Y ella es una experta en ello, así que nos va a informar, nos va a decir con qué consiste su trabajo y nos va a hablar de la moda. Yolanda, estoy encantada de conocerte y, bueno, y felicitarte por esta ropa que tú misma seleccionas y que la gente la conoce como marca propia, ¿no? Y que, bueno, son cosas muy bonitas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Cuéntanos un poquito dónde eres, cómo llegas a Arenalbis y ahora ya nos hablará de la moda. Bueno, pues yo llevo toda la vida con trapos, la verdad es que es mi profesión y mi pasión, me encanta. Vengo de Madrid, soy asesora de imagen, personal shopper, y, bueno, pues toda la vida me he dedicado a esto. Tengo gente que me sigue y confía en mí, lo cual, pues eso, estoy súper contenta. Y monto allí eventos y showrooms en Madrid y en Alicante también y en Villena, bueno, un montón de sitios, pero sobre todo en Madrid. Y tengo una amiga aquí y, bueno, me invitó aquí a este beach club maravilloso que es Arenalbis y hemos venido a pesar de la que está cayendo, con todas las medidas de seguridad, etcétera. Pero, bueno, hay que seguir trabajando porque, hija, tenemos que comer y, en fin, y hacer lo que te gusta, pues es pasión, ¿no?, como he dicho antes. Y aquí estamos, bueno, que hemos montado este chiringuito y fenomenal, vendiendo ropita y muy bien. Aquí en Marbella debíamos de tener todo el mundo una asesora de imagen, porque con los eventos que hay tan bonitos, bueno, ahora menos con los de la pandemia, pero sí que es verdad que luego ves un poquito cosas que no pegan mucho, cada uno va como quiere, bueno, que también está bien, ¿no?, pero realmente cuando queremos una cosa oficial, ¿no?, hay que ir, pues, con el protocolo, ¿no?, que se requiere, ¿no?, y eso es importante y es uno de los trabajos que tú tienes que hacer como asesora de imagen. Sí, ¿sabes qué pasa? Que, hija, yo creo que lo mío es un don. Está feo que lo diga, pero es cierto, ¿vale?, porque yo al final fidelizo porque a mí me entra una persona y yo no le enseño la tienda entera. Yo sé las cuatro prendas que le van a esa persona, ¿sabes? Entonces la gente confía en mí, lo que yo digo, esto sí es sí, y lo que digo, esto no es, no, también es un trabajo de veintitantos años, entonces, pues, ya te digo que mis clientas es que lo que yo diga es religión, entonces, tú me vienes ahora mismo y yo no te voy a enseñar una falda corta, yo te voy a dar por tu estilo de vida y tu físico, o sea, lo que a ti te va. Entonces, eso la gente lo agradece mucho y si algo no te va, te voy a decir, quítate lo que no me gusta. Entonces, es que es la clave, es que si engañas es pan para hoy, hambre para mañana, entonces, si algo es para ti, es para ti, si no es para ti, no es para ti. Y luego lo que tú dices, que por el estilo de vida, el evento que vayas, etc., es muy importante. Entonces, bueno, es verdad que ahora nos adaptamos un poco más a la pandemia, hija, y compramos unos básicos, porque, en fin, tenemos toque de queda y lo que podemos salir, podemos salir. Pero bueno, al final hay que adaptarse a las circunstancias y aquí estamos, ¿sabes? Pero es que uno se tiene que sentir bien, ¿no? Y yo creo que cambia mucho, a mí me cambia mucho la vida cuando me veo arregladita, cuando me miro al espejo y me veo bien, ¿no? Y aunque esté en casa, pero en casa he echado un trapo, que tampoco me gusta ver más, así que me caigo, me hundo, ¿verdad? Ay, mira, yo creo que hay que estar mona hasta en casa, hija, porque es que si no nos vemos mona, ¿qué nos queda, no? Y sobre todo que además vamos cumpliendo años y tal, y dices, ay, madre mía, que antes no tenía arrugas, que ahora tengo, que no sé qué, que engordo, que tal, que no pierdo peso. Pero hija, hay que verse mona siempre, hay que quererse, es súper importante, te tienes que querer, quiérete tú y seguro que los demás te querrán, ¿sabes? Eso es fundamental. Y sobre todo, con la que está cayendo, vamos a pensar en positivo, somos afortunados, tenemos salud, o sea, y la salud es todo. Bueno, yo nada porque no nos muestra lo que se lleva ya para la temporada y nos vamos haciendo un poquito de idea en tejido, colores, nos vas mostrando así todo lo que tienes aquí. Sí, o sea, yo como tengo clientas desde, te cuento, como yo tengo clientas desde 15 años hasta 70, tengo diferentes, dentro de mi punto, diferentes estilos, ¿no? Entonces, pues hija, por ejemplo, pues para una señora, elegantísima y tal, para una señora un poco, claro, comodísima, una persona que a lo mejor tiene un poquito más de talla para que no le marque, pues fenomenal. Luego a lo mejor nos venimos aquí, que esto es para una chavala joven, perdón, para una chavala joven, súper apretadito, que esto se lo puede poner para una comida, o sea, que buenísimo. Este, que lo ves un... Tiene para todo tipo de mujer, ¿no? Sí, tengo para todo tipo de mujer. Ya te digo que yo tengo mini clientas, que las llamo, que son hijas de mis clientas, que a lo mejor tienen entre 13 y 16, y luego tengo, por ejemplo, la madre de Paloma, que es una de mis mejores clientas, que tiene 77 años. O sea, que, hija, pues para toda la gente que le gusta la moda... Claro, yo estoy viendo por ahí cosas muy bonitas, porque aunque tengamos aquí una temperatura de verano, verano, pero que el frío tiene que venir, ¿no, Yolanda? Tiene que venir. Vamos a mostrar algo, ya pues que hay personas ya que dicen, no, vamos a ser ya precavidos y vamos a ir mirando cositas ya para cuando venga el frío. Mira qué cosa más bonita es de piel, ¿no? Bueno, pues es más bonita, es polipiel, ¿vale? Por dentro es pelito sintético, pero muy agradable, muy amoroso, y sienta pues fenomenal, fenomenal. El blanco va con todo, ¿no? Como cualquier color... Sí, el blanco roto, el beige, pues hija, con vaqueros, con negro, con marrón chocolate, con todo. Y luego aparte este tiene tallas, que tengo desde la S hasta la XXL, o sea que, hija, que muy bien. Sí, estupendo. Bueno, y vas a estar aquí más días, Yolanda, porque habrá personas que nos han enterado y esto es una maravilla. Pues mira, estamos aquí hoy y mañana de momento y después queremos en el Puente de Noviembre montarlo otra vez y si Dios quiere todo va bien y la pandemia nos lo permite, pues igual el verano que viene estoy aquí larga temporada y monté una tiendecita con todos los permisos que haya que pedir, etc. ¿Vale? Siempre haciéndolo todo responsablemente, ¿sabes? Pues enhorabuena, la verdad es que tiene muy buen gusto y bueno, pues a ver ahora que me asesoras a mí, a ver que me pegaría a mí. Voy a poner, que no te van a conocer en tu casa. Venga, Yolanda, vamos a ver esta ropa tan bonita. No te van a conocer en tu casa. Gracias. Encantada, muchísimas gracias. Bueno, ¿tienes una página web para que te sigan? Sí, bueno, en Facebook soy Yolanda Gómez, luego tengo una tienda online que es Yolanda Gómez Moda y ya está, esas dos direcciones os doy, ¿vale? Te seguimos. Sí, venga, muchísimas gracias.